Ahora que nos vemos me llamas por mi nombre Ya no me dices mi vida Yo fui tu sonda y fonda y tengo que reconocer que Soy el throwback de tu insta Yo no sé cómo ser para evitar tu boca Cuando me dices hola no fuiste tú Ni fui yo Solo fue algo bueno que terminó Y manejando voy por la misma ciudad Tratando de olvidar, tratando de borrar Las canciones que esa noche me llegaste a dedicar Las sigo escuchando pero no voy a regresar Ya cambiaste la clave del celular ¿Cuándo me la pude memorizar? Y llama nueva me compré, tu t-shirt tuve que devolver Yo me acuerdo de esa cita, en lo que hay en la orillita Bailando comenzaste a decir que tú queremos más cita Y aunque empezamos el slow, nos pasamos en Margarita Seguimos con el mismo slow, hasta que fui tu jevita No puedo negar, nos quisimos bastante Peleábamos todo el día No hubo quien aguante, aunque vaya de party No dejamos de pensarte, y ayer con tu ausencia tengo que acostumbrarme Y manejando voy por la misma ciudad Tratando de olvidarte, tratando de borrar Las canciones que esa noche me llegaste a dedicar Las sigo escuchando pero no voy a regresar Y manejando voy por la misma ciudad Tratando de olvidarte, tratando de borrar Las canciones que esa noche me llegaste a dedicar Las sigo escuchando pero no voy a regresar Las sigo escuchando pero no voy a regresar Y se puede ver Y se puede ver Y se puede ver Y se puede ver La noche me llegaste a la tarjeta Y se puede ver Y se puede ver Las sigo escuchando pero no voy a regresar